¡Hola, cobramitas! Hoy venimos a hablaros de los animales en peligro de extinción. Y te preguntarás, ¿qué significa peligro de extinción? La probabilidad de que una especie animal o vegetal desaparezca de la faz de la Tierra. Las causas que pueden llevar a una especie al peligro de extinción son variadas, como pueden ser la desaparición de un recurso esencial para que la especie sobreviva, la destrucción de su hábitat, la depredación directa, el calentamiento global. Las autoridades intentan proteger a estas especies para garantizar su conservación a través de medidas legales como prohibir la caza. Distintos grupos conservacionistas también actúan de manera diferente en la protección de estas especies. Cada vez hay más animales en peligro crítico de extinción y podrían llegar a desaparecer en unos pocos años. El tigre de Bengala. Este animal se encuentra en una situación crítica de extinción debido a la caza furtiva y a la pérdida de hábitat. Por esta razón, en regiones de India se están poniendo en marcha diversas reservas para poder protegerlo y garantizar su supervivencia. La tortuga angonoca. Actualmente quedan unos 400 individuos en el noroeste de Madagascar. Esta especie se está viendo amenazada por la captura accidental en redes de pesca, la desaparición de su hábitat por la invasión humana y el comercio ilegal. Además, también se destinan al sector alimentario de lujo por sus huevos y su carne. Los pingüinos de la Antártida. Actualmente hay unos 6 géneros de pingüino viviendo en la Antártida y sus poblaciones se están viendo mermadas debido a los derrames de petróleo que se realizan por parte de determinados buques y también al calentamiento global del planeta. El atún rojo. Este pez habita en el oeste del océano Atlántico. Su carne lo hace muy codiciado para los países asiáticos, por lo que ha disminuido su población un 90% en esta zona. Ya se encuentra extinto en el Mar Negro y en el Caspio. El delfín de Irrawadi. Esta especie se catalogó como un animal en peligro crítico. La World Wildlife Fund presentó un censo el cual daba un número total de 85 ejemplares en todo el mundo. Leopardo del Amur. En la actualidad es el felino más amenazado del mundo. Se cree que tan solo existen a nivel mundial entre 25 a 35 de estos leopardos viviendo en cautividad en una reserva en Siberia. El ajolote. Este anfibio es originario de México y cuenta en la actualidad con aproximadamente 100 ejemplares viviendo en libertad. Fue declarado como especie rara en 1986. El oso polar. Es uno de los mamíferos más afectados por el cambio climático, la caza y sobre todo por la pérdida de su hábitat. El leopardo de las nieves. Se encuentra en las áreas montañosas de Pakistán, India, China, Afganistán y Nepal. La caza para comerciar su piel ha dejado menos de 5.000 ejemplares y es por esto que se cataloga en peligro de extinción. Y por último, el koala. Desde hace 20 años, la situación de este hermoso animal australiano está en estado crítico. No solo por la pérdida de hábitat, sino también por la caza para vender su pelaje. Pero por suerte, algunas asociaciones como WWF están intentando que estas especies vuelvan a ser lo que eran en un principio. Por ejemplo, en España, esta asociación lleva más de 15 años luchando para salvar de la extinción al lince ibérico, que en 2002 tenía menos de 100 ejemplares. Afortunadamente, este número ha ido en aumento, llegando a los 400 ejemplares, ya que han conseguido criar en todas las áreas de reintroducción estipuladas. Gracias a esto, la especie ha pasado de peligro crítico de extinción a la categoría inferior de peligro. Pero el 2017 ha sido un mal año para el lince, debido a los atropellos, el furtivismo y las trampas que son puestas para otras especies como el zorro. Si quieres conocer más acerca de los planes y programas que se están llevando a cabo para salvar al lince ibérico, e incluso poder ayudar, os dejamos el enlace en la cajita de descripción. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Está todo junto, suscríbete y la información está todo aquí abajo.